Hola soy Eugenia conservadora del Museo Perlote y hoy en el Día de la Música te invitamos a inspirarte. Para esto te presento a dos amigos de la casa Gabriel Callizaya y José Luis Odello. Hola chicos cómo les va? Bueno somos Gabriel y José Luis de Uma y Mara y ahora les voy a dejar acá con el profe Gabriel que les va a explicar la utilidad del ziku. Hola cómo están? Bien acá les presentamos este instrumento muy típico en la cordillera de los andes muy ejecutado en Bolivia en Perú. Bien este es un ziku conocido también como zampoña, está construido de cañas de distintas medidas si? Un instrumento como este viene siempre de dos, el de siete se llama arca y el de seis se llama ira no? y se toca los dos entre dos personas haciendo un diálogo en armonía. En el museo conservamos obras que se inspiró en este instrumento como lo es un jarrón de cerámica policromada de Luis Perlotti. Un pequeño formato de Lidia Battisti, changos musiqueros y el musical al viento de Alfredo Jacuzzi cuya figura salada custodia en el museo. ¿Tenés ganas de aprender a hacer tus zikus? Copia los materiales que vas a necesitar. Vamos a utilizar caño de pvc de cinco octavos, cinta métrica, cinta de papel, cúter, una sierrita y suela de goma o goma eva. También vamos a utilizar varilla de 10 o 12 milímetros, marcadores indelebles y al agua, palitos de brochet, adhesivo vinílico, hilo encerado o de algodón y muy importante las medidas para nuestros zikus. Bien, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra varita de madera con dos colores de marcador. Esto puede ser al agua. Lo vamos a marcar por la mitad para que nos quede un lado de un color y el otro lado del otro. También con nuestras medidas en la mano ya nos vamos a marcar un color para el arca y un color para el ira. Con la cinta métrica y un color indeleble de punta fina, vamos a empezar a pasar primero las medidas del caño. Del otro costadito, pero siempre del arca, nos vamos a pasar las medidas correspondientes para afinar. Acá nos agregamos caño y acá para afinar. Y con la línea del ira hacemos lo mismo para el caño y para afinar. Ahora ya con nuestro palito medidor lo que vamos a hacer es pasar las medidas. Empezamos por el arca y vamos pasando la medida del caño para poder cortarlo. Vamos a tener que ir posicionando a medida que avanzamos. Y repetimos lo mismo con el caño de lira. Ahora con la sierrita cortamos con por cada una de las marcas. También cortamos los cañitos de lira. Listo, ya están todas cortadas. Si hiciera falta, podés lijar las rebarbas. Y listo, este paso terminado. Muy bien, vas a agarrar cuatro palitos de brochet y bien juntitos los vamos a unir con un poquito de cinta en un extremo y en el otro. Que los palitos estén bien bien apretaditos. Después más o menos a un tercio de los palitos vas a poner otro pedacito de cinta de ser posible un poco más finito. Una vez que lo tenés así, te colocas adhesivo vinílico, lo esparcís bien con el dedo y haces que entren las ranuras y así lo dejas secar. Y haces cuatro. Con la suela vamos a sacar la parte más ancha. Yo acá marqué los circulitos ayudándome con el cañito. En la goma tienen que quedar un poquito más grandes. Y ahora sí, con la ayuda del cúter y con cuidado vas a cortar los taponcitos. Siempre contra una maderita. Y como este, haces trece. Uno para cada cañito. Muy bien, acá tenemos ya todos los tapones terminados. Ahora lo que vamos a hacer es ponérselos a cada uno de los caños. Tienen que entrar así, bien a presión. Y con la maderita nos ayudamos a meterlos. Ahora lo dejamos así. Y ponemos el resto. Ya con todos los tapones listos vamos a empezar a afinar el ira de tres cañas. Nos ponemos en la maderita donde dice para afinar. Posicionamos el dedo en la primer marca y arrastramos el tapón hasta que llegue justito a la línea. Y así seguimos con todas. Y lo mismo hacemos con la parte del arca. Una vez afinado y con las maderitas ya secas vamos a medir que más o menos nos quede un centímetro de un lado y del otro de las cañas. Marcamos y cortamos con la sierrita para tener dos pedacitos. Y ahora, ¿qué tal si los probamos? Este es el ira. Este es el arca. Pero definitivamente esto no es lo mía. Mejor dejémoselo a los que saben. Escuchemos.